¡Suscríbete al canal! Y para la fiel hinchada de la selección peruana, este nacimiento les vendrá a pelo, porque la jarana criolla con la blanca y roja bien puesta, no. Todos esos son ayacuchanos, los de atrás son sus pastores, los quejamarquinos, a su costado están los negritos, los chinchanitos, los chipivos y los cuneños. De las regiones del Perú, ¿cuánto cuestan? Con todo y casita te valen 75 soles, también son de cerámica, también lo que son los nacimientos incas. ¿Cuánto cuestan ese tamaño? Ese tamaño es de 25 soles. Cada vez estamos más cerca de vivir una noche mágica, donde reina la unión y el amor a la familia, tal y como representan estos hermosos nacimientos hechos en resina, súper durables y con un acabado fino. Sí, era así grande. Ah, tenía uno más grande. Sí, entonces le ha regalado a su hijo y ella está comprándose. ¿Y le dándole entonces una pequeña? Claro, sí, sí, sí. Pero ojo, el nacimiento hay que complementarlo con una bonita casita. Lo que han salido de novedades son estas casitas de acá. ¿Y lo que son? ¿Tienes paja? Sí, es paja. O si no, en este de acá 40 soles. Son más modernas, ¿no? Es como un establo, como la fachala. Muy a ese de acá, no son los clásicos que siempre se lleva lo que es en esos modelos de acá. Un sandote. Claro, mamita. Esta es una casa bisagra, este tamaño grande, se puede doblar así, para que no ocupe espacio. Y los infaltables animalitos, aunque ahora existen muchos otros elementos decorativos que harán de su nacimiento la envidia del vecindario. Y ahora, ¿cuál es la novedad de este año para decorar alrededor del nacimiento? Estas son novedades que han salido los chanchitos y los conejos, los conejos y los cuyos. Y la novedad en animalitos ahora es así, con peluchillos. Sí, estas son las novedades para los nacimientos más grandes. La persona que quiere llevar, que le gustan los animalitos más grandes, esos animalitos. Vienen con su parejita, le vale 50 soles. Claro, los chivitos, algunos que son más regionales, vienen con su cesto, con tu mantito. O sea, si le gusta la boca con sus animalitos, sus aretitos, el par te vale 40 soles, así. Y este burrito también, ¿no? Así, el burrito. A algunos le gustan así los burritos y la vaquita. Le gusta el par, te vale 50 soles. Pero como nacimientos hay para todos los bolsillos, encontramos también otros para quienes no están chihuán. En la cuadra 8 del Quirón Andahuaylas, encontramos todo lo que son nacimientos, pero vestidos. Miren sus ropitas, qué lindas. En este caso es un dorado con bronce. Tenemos todo el misterio. Y esta, por ejemplo, 851 soles. ¿Qué tipo es? ¿Qué material? Esa es porcelana. Porcelana. ¿Y qué precio tiene? 450. Si quieren nacimientos más discretos, estos modelos los puede tener como adorno en una habitación. Sí, es un retablo, 125. Es musical. De todo, para todos los gustos y bolsillos. Ya escogió el que más le gusta. ¿Qué es eso, Mari? Muy buenos días. Sí, contarles que ya estoy aquí en la Galería Mercado Central, ubicada en el 626 de Quirón, Cusco. He encontrado muchísimas novedades. Yo pensé que lo había visto todo. No, estaba equivocada. A ver. Hay muchísimos regalos para chicos y para grandes. Entonces, estoy ahorita en el tercer piso y he encontrado unas carteritas muy, muy bonitas. Te las voy a enseñar. Están por acá. A ver. Hay algunas carteras, por ejemplo, que están, por ejemplo, con diseños de sirena que se han puesto muy de moda. ¿En qué precio las podemos encontrar? En 35 en unidad y 25 al mayor. Todo lo de unicornio, ¿verdad? Todo lo de unicornio también está de moda. Sí, unicornio, sirenas que está súper de moda. Hace unos días conversamos también sobre las muñequitas LOL que se están vendiendo bastante. Y, por ejemplo, si usted no quiere su muñequita o ya la tiene y quiere tener una maletita con la muñequita LOL, en este mismo precio de 30 soles las podemos encontrar. ¿Para qué más? 35 soles también. Súper económico. Sí. Ya, me gusta. ¿Qué más? Sí, también tenemos aquí algunos otros modelos un poquito más deportivos. Mira, también en el mismo precio. Y si, por ejemplo, les gustan a ustedes las lentejuelas, los brillos, también están muy de moda estas carteras. Estas que se voltean. Te escucho, Ernesto. El resto no está hablando. Bueno, escúchame entonces. Ah, perdón, perdón. No, se ve interesante porque esas son las que levantas y tienen un color. Altno, perdón, perdón. Abonos al principio. Gracias por ver el video.